Preparados. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta gala de la noche de los mejores. Sean todos bienvenidos a este momento en el que vamos a premiar el compromiso con la educación de estudiantes, docentes e instituciones educativas e instituciones de educación superior que constituyen el mejor ejemplo de excelencia académica. Nos acompaña el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, y los directivos del Ministerio de Educación Nacional. A ellos muchas gracias por estar con nosotros y muy especialmente a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Hoy también está a mi lado un gran colega, un excelente amigo, en la conducción de esta La Noche de los Mejores, José Fernando Patiño. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Erika. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento, a este encuentro de país. Nos encontramos para rendir un homenaje a quienes día a día trabajan porque nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes reciban una educación de calidad. Además de reconocer a aquellos jóvenes, gracias a su esfuerzo y dedicación, obtienen importantes resultados para continuar su formación y aplicarla, por supuesto, en su vida laboral personal. Quiero invitar ahora a este escenario al señor viceministro de Educación Superior, a Luis Fernando Pérez Pérez, quien les va a ofrecer un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes. Bueno, a ver, con ánimo, por favor. Buenas tardes. Claramente, La Noche de los Mejores. Llegó de nuevo y una vez más esta noche tan especial para todos en el sector. El día de hoy, como dijo José Aura, celebramos en honor a ustedes, a quienes hacen el trabajo todos los días, a quienes se levantan y desde la mañana hasta el anochecer trabajan por la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Tanto aquellos que están en las secretarías, en los colegios, los docentes, los grandes héroes y campeones de la educación, así como a nuestro equipo en el ministerio, quienes también, aunque hoy no son reconocidos, debo decirles a todos ustedes que me enorgullece ser parte de este equipo en el ministerio, en el que también creo hay una cantidad de héroes y campeones de la educación en el país. El día de hoy, si bien celebramos gran parte de los logros que ustedes hacen día a día en sus comunidades, día a día con los niños y jóvenes a los cuales sirven, no es un día completamente feliz. Y eso lo debemos reconocer. La noche de ayer tuvimos la triste noticia de una estudiante secundaria, Dylan, fallecido en medio de las protestas y manifestaciones de los últimos días. Y a lo largo de esta velada tendremos un momento para reflexionar sobre eso, pero no quería dejar pasar este primer saludo, no sólo celebrando el gran esfuerzo que todos hacen hoy, sino el momento en el que estamos, un momento de realidad, un momento que nos debe hacer reflexionar y entender que la coyuntura del país también nos afecta y que seguramente algunos de nosotros tendremos un sentimiento agridulce el día de hoy. Sin embargo, hoy tenemos representantes de diferentes instituciones educativas, de las secretarías. ¿Cuántos secretarios tenemos en este momento? A ustedes que ya están terminando su periodo, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo de estos cuatro años por la educación del país. Muchas gracias porque en estos 15 meses, en estos 15 meses que llevamos al frente en el ministerio, hemos podido construir una relación muy cercana con todos ustedes, tener una dinámica de reuniones continuas y periódicas, en donde tratamos desde el ministerio de resolver algunos asuntos, pero sobre todo, de construir en equipo por cada una de las regiones de este país. A los rectores, padres de familia y a todos los demás, de verdad, un muy caluroso bienvenidos a todos el día de hoy. Espero que durante la premiación de las nueve categorías que tenemos esta noche, desde inclusión y equidad en la educación, celebrar la excelencia en la formación docente, la innovación educativa, los entornos escolares para la vida, la convivencia y la ciudadanía. Un gran esfuerzo que estamos haciendo desde el ministerio por rescatar la construcción de las ciudadanías en este nuestro año del Bicentenario. Temas de acogida, bienestar y permanencia, siendo uno de los grandes retos que como sociedad tenemos. El costo social del país, sobre la deserción de nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo, aún es un costo muy alto. Y ese es el trabajo en equipo que todos debemos tratar de resolver día a día. Y finalizaremos las categorías con el reconocimiento a las trayectorias educativas, educación rural, el cierre de brechas, el fortalecimiento, el aseguramiento de la calidad y obviamente la vida y obra al servicio de la educación en Colombia. Algunos tendrán ese honor y casi todos ustedes de pasar a las tarimas el día de hoy, pero atrás en sus territorios, comunidades, escuelas y equipos, se queda una cantidad de gente que hace posible que ustedes estén hoy aquí. Así que para ellos y para ustedes, muchas gracias, felicitaciones y espero que la noche de hoy sea una noche de completa armonía para todos y un aplauso muy fuerte a ustedes y a sus equipos. Muchas gracias. Viceministro, muchísimas gracias. Un llamado importante a la reflexión, la fecha estaba pactada, hay muchas personas que han trabajado por la educación en nuestro país, no podíamos aplazar este día, Erika, para exaltar, honrar y también galardonar a muchos de los que están acá que son los mejores. El gobierno le apuesta a la equidad, al emprendimiento y a la legalidad. Estos tres pilares requieren de un sector educativo vigoroso para su implementación en todo el territorio nacional. Iniciamos entonces nuestra gala con la primera categoría. Categoría Inclusión y Equidad en la Educación. Reconocimos en esta categoría el proceso de fortalecimiento de las secretarías de educación, las instituciones educativas y de educación superior para avanzar hacia un sistema educativo, inclusivo y equitativo, que reconoce la diversidad y genera oportunidades para todos. En esta categoría tenemos tres reconocimientos. Vamos a invitar a los galardonados a que estén con nosotros en el escenario y conozcamos entonces el primer reconocimiento, que es experiencia institucional en atención, José, a estudiantes con discapacidad. En esta categoría, Erika, se premian experiencias de maestros o maestras cuya práctica pedagógica brinda oportunidades a todos los niños y niñas con discapacidad para su desarrollo. Participación, aprendizaje y también el proceso, partiendo del reconocimiento, valoración y respuesta desde su diversidad. Invitamos al escenario a la doctora Natalia Ramírez, directora del INSOR, y al doctor Jaime Vizcaíno, director de primera infancia del Ministerio de Educación, quienes harán entrega de este premio. Y los galardonados son Elizabeth Manrique Plata y María Cristina Tamayo Cuellar, de la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez, de Neiva Huila. Zaira Yuliet Amaya León, de la Escuela Normal Superior Monterrey, en Casanare. Y nuestra tercera galardonada es Milagros de Fátima Muñoz Guerrero, de la Escuela Normal Superior de Popayán. Que se sientan esos aplausos, por favor. Ellos son los mejores. La foto de familia en esta La Noche de los Mejores. Muchísimas gracias a todos los galardonados. Muy amables y seguimos, José, porque tenemos que entregar muchos premios, muchos reconocimientos esta en la Noche de los Mejores del Ministerio de Educación Nacional. Así que el siguiente reconocimiento es para la Secretaría de Educación que fomenta el acceso y permanencia a la educación superior de la población víctima del conflicto en nuestro país. Este premio lo entregan la doctora Etna Patricia Ortega, Subdirectora de Talento Humano y la doctora María Antonieta Vázquez, Subdirectora de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación. Y vamos a conocer de inmediato a los finalistas. Son la Secretaría de Educación de Bogotá y Cundinamarca. Y la ganadora es la Secretaría de Bogotá. Qué bueno, Erika, que ya tenemos un mayor número de espectadores, de personas que lograron llegar hasta este punto. Y queremos pedirles desde ya que preparen sus manos, porque en serio necesitamos aplausos. Los primeros que se suben aquí son los que se llevan esos aplausos. Seguramente toda su labor, todo su trabajo no lo hacen por aplausos, pero sí es importante el día de hoy poderlos aplaudir. Así que afinen sus palmas, porque necesitamos todos sus aplausos de aquí hasta el final. Un aplauso que llegue a la Secretaría de Educación de Bogotá, a Claudia Puentes Riaño, a quien le enviamos desde aquí un muy fuerte abrazo y una felicitación por este reconocimiento. José, seguimos. Y el tercer reconocimiento, Erika, de esta tarde es la experiencia institucional que promueve la inclusión y equidad en la educación. Este premio lo entregan la doctora Diana Martínez, asesora del despacho de la ministra, y la doctora Karen Espeleta, subdirectora de contratación del Ministerio de Educación. Y la galardonada en esta oportunidad es la experiencia de Xiomara Andrea Parrado Arroyave, de la Escuela Normal Superior Indígena de Mituba, UPEZ. Bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Xiomara Andrea por acompañarnos en esta La Noche de los Mejores. Y todos ellos, todos los que han pasado por este escenario, son los ganadores de la categoría Inclusión y Equidad que le apuestan en Colombia a una educación inclusiva, con calidad y que ofrezca oportunidades para todos. Categoría Innovación Educativa. Reconocemos en esta categoría mejores experiencias con uso pedagógico de TIC en instituciones educativas y de educación superior que contribuyen al desarrollo de un país más tecnológico, científico e innovador que responda a los retos de la Cuarta Revolución Industrial y que permita ofrecer una educación de calidad para una ciudadanía global. En esta categoría, Erika, reconocemos a la institución educativa con mejor experiencia significativa con el uso pedagógico de las TIC. Los líderes de experiencias seleccionadas participaron en un curso de Tecnologías de la Información y la Comunicación ICT Training en la ciudad de Icheon, República de Corea del Sur. La convocatoria además liderada desde la Oficina de Innovación del Ministerio de Educación en alianza con Computadores para Educar donde se seleccionaron experiencias con el fin precisamente de visibilizar las apuestas significativas con uso pedagógico de TIC lideradas dentro y fuera del aula las cuales son reconocidas en el evento Educa Digital 2019. Me complace entonces invitar al escenario a la doctora Diana Silva, jefe de la Oficina de Innovación Educativa y al doctor Roger Quirama, jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Educación quienes harán entrega del reconocimiento a los siguientes galardonados, Erika. La institución educativa CECIT, Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, el rector William de Jesús Pérez Armela y su líder del proyecto Eduard Osvaldo Martínez Florido vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Son los ganadores. De la institución educativa El Crucero de Sogamoso la rectora Adriana Elizabeth Morantes Higuera y su líder de proyectos Kelly Joana Doncel González. Recibámonos también con un fuerte aplauso. Y tenemos más ganadores de la institución educativa El Carmen de Huasca en Cundinamarca el rector Armando Moyano Hernández y su líder de proyecto Jason Camilo Malagón Santiago. Bienvenidos a esta La Noche de los Mejones. Y desde el sur de nuestro país de la institución educativa técnica agropecuaria Santa Cecilia de San Lorenzo Nariño el rector Gerardo Castillo y su líder de proyectos Miguel Adolfo López Ortega. Un aplauso para ellos también. El Cauca también se hace presente en esta La Noche de los Mejores de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria de INSA. En este departamento la rectora Lenit Magnolia Medina Ortega y su líder de proyecto María Fernanda Yandar Ortega. Un gran aplauso para estas mujeres que vienen del Cauca. Y de la institución educativa Antonio García Paredes de Popayán la rectora Emna Patricia Arango González y la líder de proyecto Yadimeliza Sánchez. Y pilas porque ya viene la foto no se bajen por favor. Pero el aplauso que llegue ya. Muchísimas gracias a todos los ganadores. Y continuamos con la cuarta categoría. Categoría Entornos Escolares para la Vida La Convivencia y la Ciudadanía. Reconocemos en esta categoría a Secretarías de Educación e Instituciones Educativas que avanzan significativamente en la implementación de un sistema de convivencia escolar que fomente niños, niñas y adolescentes con competencias socioemocionales y capacidad para ejercer sus derechos, tener comportamientos éticos y ciudadanos y tomar decisiones informadas para la vida. Maestros que transforman la manera como se relacionan con sus estudiantes en un marco de derechos y reconocimiento. Familias con capacidad para proteger y acompañar a los niños, niñas y jóvenes en su desarrollo integral y trayectoria educativa en entornos seguros y protectores. Invitamos al escenario al doctor Jorge Celis, el gerente del programa Todos Aprender y la doctora Claudia Marcelina Molina, la subdirectora de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación quienes van a entregar este galardón a Efigenia Blanco Silgado de la institución educativa El Pajonal de San Onofre en el departamento de Sucre. Ella se excusó. Vamos a darle un fuerte aplauso que lo escuche allá en el Caribe colombiano. No nos pudo acompañar en el día de hoy pero por supuesto que merece todo el reconocimiento. Además de Efigenia, este premio también lo ha ganado Adolfo Monroy de la institución educativa Santa Teresita del Tuparro en el departamento de Vichara. Bien, ya después de la foto respectiva nuestra siguiente categoría es Categoría Acogida Bienestar y Permanencia En esta categoría reconocemos el esfuerzo y los avances de las Secretarías de Educación e Instituciones Educativas por consolidar estrategias que promuevan el aumento de coberturas la reducción de la deserción aseguren condiciones de bienestar calidad nutricional y permanencia para los niños niñas y adolescentes en aras de fomentar transiciones efectivas por nivel de formación en el sistema educativo en condiciones de equidad y nos complace darle la bienvenida a este escenario la doctora Patricia Bojacá subdirectora de permanencia este reconocimiento de la Secretaría es para no tenemos de pronto un redoblante por ahí no háganlo háganlo ustedes miren para Arauca suena en el fondo el redoblante es para Arauca felicidades Arauca en nombre de la Secretaría el reconocimiento lo recibe la rectora Emperatriz Montes Ovalles la ganadora de este reconocimiento en donde se destaca la atención educativa a población en proceso de reincorporación también queremos que nos acompañen en el escenario la doctora Dani Torres la directora de calidad del viceministerio de preescolar básica y media y el doctor Javier Medina quien es el director de fortalecimiento a la gestión territorial del Ministerio de Educación Nacional quienes van a hacer entrega del reconocimiento Secretaría de Educación con mejor gestión en la reducción de la deserción escolar 2015-2018 este es un gran esfuerzo ustedes lo tienen totalmente claro para alcanzar uno de los propósitos de nuestro sistema educativo que los niños niñas y adolescentes permanezcan en sus colegios porque de esta manera van a alcanzar satisfactoriamente sus proyectos de vida con este mensaje vamos a convocar a los galardonados las Secretarías de Educación de Duitama de Pasto de Boyacá y de Cundinamarca aquí están con nosotros Marinela Camargo Huitrago de la Secretaría de Educación de Duitama el Secretario José Félix Solar de Martínez de Pasto Marlene Rattiva Belandia de Boyacá y María Ruth Hernández Martínez de Cundinamarca quien se excusa por no poder acompañarnos para todos ustedes un muy fuerte aplauso por esta labor tan importante en materia de reducción de deserción escolar y ahora hay muchos más premios más ganadores por eso continuamos en nuestra noche de los mejores con la siguiente categoría categoría trayectorias educativas completas y reconocimiento de la excelencia académica en educación superior en esta categoría reconocemos los esfuerzos de las Secretarías de Educación instituciones maestros e investigadores para apostarle a una educación de calidad que fomente la igualdad de oportunidades y las trayectorias educativas completas desde la primera infancia y hasta la educación superior que implican entender el proceso de desarrollo de cada niño niña y joven incorporar al ejercicio educativo sus intereses y expectativas y acompañarlos en todo el ciclo educativo se reconoce el esfuerzo y dedicación de los jóvenes e instituciones que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas de estado Saber 11 y Saber Pro en todo el territorio nacional entonces invitamos para entregar este reconocimiento al escenario la doctora Andrea Suárez subdirectora de calidad de primera infancia y al doctor Javier Medina director de fortalecimiento a la gestión territorial del ministerio de educación ellos harán entrega de los reconocimientos y de una vez vámonos con los ganadores porque los galardonados son rectora Teresa Moreno Torres de la escuela normal superior Francisco de Paula Santander de Málaga en Santander quien se excusa por su ausencia el día de hoy la hermana Sara Cecilia Sierra de la escuela normal superior María Auxiliadora de Copacabana Antioquia un gusto tenerla en esta gala a la hermana y también se encuentra con nosotros la hermana Carmen Lucrecia del Socorro Uribe de la escuela normal superior María Auxiliadora de Cúcuta y en la frontera para todas un fuerte aplauso por su labor por su entrega y dedicación para lograr muchachos excelentes muchísimas gracias a todos los galardonados que han hecho un esfuerzo enorme por venir hay muchos que ustedes son testigos por diferentes circunstancias no han podido estar con nosotros algunos son de regiones muy distantes de nuestra Colombia otros por diferentes circunstancias no nos han podido acompañar pero es importante que ustedes escuchen sus nombres identifiquen su labor reconozcan su trabajo como lo ha hecho el Ministerio de Educación Nacional a través de este premio que están recibiendo en esta la noche de los mejores así que para todos ellos muchísimas gracias para los que están aquí por supuesto y también para aquellos a los que no les fue posible llegar hasta este punto para recibir su reconocimiento así que vamos a darles un fuerte aplauso a todos aquellos que no pudieron venir pero que están con nosotros de corazón en todo caso este reconocimiento por supuesto el Ministerio de Educación se lo hará llegar a la casa para que lo pongan ahí en su mesita yo creo que mejora la institución educativa la luz se mejora ahí bueno el siguiente reconocimiento responde a un gran esfuerzo de los colegios por la calidad estamos hablando de las instituciones educativas con mejor resultado en la clasificación de BAA en la prueba Saber 11 2018 y 2019 y les quiero pedir muy especialmente a todos los galardonados que permanezcan en la tarima y se vayan organizando para que estén listos para quedar en la foto de la categoría porque todo el reconocimiento es para ustedes así que vamos a invitar inicialmente al escenario al doctor Santiago Fernández de Soto el jefe de la oficina de cooperación y asuntos internacionales y a la doctora Lisset Angélica Sea subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación ellos van a entregar los reconocimientos a los rectores y rectoras de esta manera José arrancamos claro que sí según los resultados de 2018 institución educativa rural Los Negros de Algeciras Huila rector Luis Alfredo Cardona Cristancho institución educativa rural Sagrado Corazón de Jesús Sandoná Nariño el rector Humberto Delio Orte institución educativa rural San Antonio Firavitova Boyacá rector Gonzalo Ausaque bueno esos son los resultados de 2018 vamos a conocer ahora los resultados de 2019 institución educativa rural de desarrollo rural Gonzaca Nariño y su rector es Clemente Rafael Díaz Villota institución educativa rural Luis María Jiménez de Aguazul en Casanare su rector es Elías Plata Díaz la institución educativa rural llano de Palmas en Río Negro Santander su rector es Hernán Marín Medina volvemos a los resultados del año 2018 Erika institución educativa distrital Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá en 2018 el coordinador José Joaquín Baez nos escuchan los aplausos de la institución educativa Pablo VI de Manizales rectora Lucy Magdalena Correa y de la institución educativa técnico Rafael García Herreros de Bucaramanga rectora Nelsi Jerez Stami aplausos no se pueden cansar porque esto apenas está arrancando resultados de 2019 institución arquidiocesana San Francisco de Asís de Pamplona en norte de Santander su rector es Bernardo Wilches Helves el colegio Nuestra Señora de la Merced Mutiscua en norte de Santander rector José Evaristo la Torre Gómez la institución educativa técnica Marco Fidel Suárez Derbeo en el Tolima el rector es José Yesid Garzón Roa un muy fuerte aplauso para todos ellos aquí están vamos a conocerlos la foto para inmortalizar este momento José muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y el siguiente reconocimiento es a la institución educativa con mejor resultado en la clasificación de A A A más en la prueba Saber 11 2018 2019 creo que ahí cabemos todos hay espacio para todos entonces me complace invitar al escenario a la doctora Dani Torres directora de calidad de preescolar básica y media y al doctor José Orlando Cruz subdirector de gestión administrativa del Ministerio de Educación quienes harán la entrega de los siguientes reconocimientos ojo según los resultados de 2018 invitamos a los rectores de las siguientes instituciones institución educativa rural María Auxiliadora Fortalecillas de Neiva rector Juan Pablo Yaguara Galvis de la institución educativa rural técnica Santo Tomás de Gualmatán Nariño rector Jaime Vicente Dávila Chamorro de la institución educativa rural Luis Carlos Galán de Linares en Nariño rectora Janet Olivia Pérez Guerrero Ahora conoceremos los ganadores de 2019 según los resultados de este año institución educativa rural siglo 21 en Tauramena Casanare rector Luis Emilio Patarroyo Patiño institución institución educativa rural unidad educativa apiáy en Villavicencio rector Henry Herrera Otálvaro institución educativa campestre San José de Acacías en el meta rectora Aleida Mateus Campos y permítame Erika regresar a los resultados 2018 porque hay más ganadores institución educativa distrital Calasans Bogotá rector segundo Eucardo Pérez Pérez institución educativa Don Bosco en Popayán el rector padre Ángel Mesías Ramírez Dovia la institución educativa San José de la Unión Valle del Cauca coordinador Gerardo Vargas Darabilla y seguimos con más ganadores según los resultados del año 2019 institución educativa Nuestra Señora de Fátima en Pereira por delegación recibe la jefe del grupo de educación de la dirección de bienestar de la policía nacional la coronel Claudia Patricia Lozano García de Bogotá También reconocimiento para el colegio municipal Carlos Vicente Rey de Piedecuesta sus rectores Emilson Ortiz Rojas Institución Educativa Cast Simón Bolívar en Valledupar Rector Eber Basilo Ruiz Camaño A todos ellos y ellas por supuesto nuestras más calurosas felicitaciones por clasificar en la excelencia académica en Colombia Se llama más grande más efusivo el aplauso tantas personas que trabajan en diferentes regiones de nuestro país por una educación de calidad Y ahora sí les pedimos el favor que puedan tomar asiento mientras les anunciamos Muchísimas gracias la siguiente categoría Tegoría Educación Rural y cierre de brechas regionales y urbanorurales En esta categoría destacamos los esfuerzos de quienes han apostado por ofrecer un servicio educativo de calidad que llegue a todas las zonas rurales del país y así cerrar brechas con proyectos pedagógicos flexibles que brinden mayores oportunidades de acceso en todos los niveles de formación promuevan la innovación el desarrollo territorial y social fortaleciendo la regionalización y la flexibilidad de la oferta de educación superior en las regiones bueno pues invitamos a esta hora al escenario al doctor Miguel Calderón subdirector de apoyo a las instituciones de educación superior y Elsie Peñalosa directora de calidad para la educación superior quienes harán entrega del reconocimiento instituciones de educación que más aportan a la regionalización en educación superior y los ganadores son la Universidad Santo Tomás recibe el rector Fray José Gabriel Mesa la Universidad del Quindío rector José Fernando Echeverry Murillo va corriendo el rector del Quindío despediendo para la foto quedaría incompleta esa foto ahora sí un fuerte aplauso por favor muchas gracias muchísimas gracias a los señores rectores por haber estado con nosotros bueno y para cerrar José esta primera parte de la noche de los mejores porque luego ustedes saben que habrá un receso y tendremos muchos más ganadores nuestra última categoría es Categoría gestión educativa y fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior en esta categoría reconocemos a secretarías de educación e instituciones de educación superior que implementan procesos de fortalecimiento institucional con una gestión orientada a resultados que agrega valor a la prestación del servicio educativo y que contribuye a fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior en pro de la excelencia académica que imparte a su vez la gestión administrativa y las actividades de formación investigación innovación y extensión en esta categoría el primer reconocimiento va para la Secretaría de Educación que prioriza que implementa proyectos en educación con recursos de regalías invito al escenario al doctor Camilo Gutiérrez el jefe de la oficina asesora de planeación y finanzas y a la doctora Magda Arevalo la subdirectora de gestión financiera del Ministerio de Educación quienes van a hacer entrega de este reconocimiento y los galardonados son las Secretarías de Educación del Valle del Cauca de Antioquia y de Caquetá Invitamos al escenario a los secretarios a Néstor David Restrepo Bonet del Valle del Cauca a Aminta Sedeño Ospina y el Secretario de Educación me aclaran no pudo estar con nosotros así que los galardonados ya están aquí en el escenario de Antioquia y Caquetá para recibir el reconocimiento un aplauso muy fuerte aplauso por esta gran gestión de recursos la platica a favor de las prioridades del sector educativo bien el siguiente reconocimiento es para la mejor práctica en gestión de TIC de las Secretarías de Educación el doctor Roger Kirama jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y la doctora María Elena Ordóñez jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Educación entregarán este reconocimiento y los galardonados son las Secretarías de Educación de Montería Boyacá Antioquia y Cali felicitaciones y por supuesto un gusto invitarlos a este escenario Yader Manuel Cano Martínez líder TIC de la Secretaría de Educación de Montería Aura Mercedes Bautista Poveda líder TIC de la Secretaría de Educación de Boyacá también Néstor David Restrepo Bonet Secretario de Educación de Antioquia y César Augusto Ocoró Lucumí Subsecretario de Calidad Educativa en la ciudad de Cali Valle del Cauca A todos ellos nuestro reconocimiento y por supuesto que se escuche el aplauso No me va a negar Erika evidentemente esto va para las instituciones para las secretarías pero que las personas que están liderando no quisieran llevarse este premio para la casa él insiste muchísimas gracias a estos galardonados y hay más tenemos mucho más en esta ceremonia quiero invitar ahora al escenario la doctora Edna del Pilar Páez la subdirectora de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación también al doctor Santiago Fernández de Soto el jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales para que hagan entrega del siguiente reconocimiento Secretaría de Educación con gestión destacada en la generación de alianzas para una educación de calidad Los finalistas fueron las Secretarías de Educación de Medellín de Caldas y de Manizales y la ganadora es la Secretaría de Educación de Manizales ¡Felicitaciones! Su secretario el Secretario de Educación de Manizales es Jesús Antonio Bermúdez Salazar el ganador Bueno y nuestro siguiente reconocimiento es para la Secretaría con Mejor Gestión en el programa Todos Aprender la doctora Aby Poveda Secretaria General del Ministerio de Educación y el doctor Jorge Celis gerente de este programa harán entrega de este premio a los galardonados Ellos son la Secretaría de Educación de Quindío invitamos al escenario al doctor Francisco Javier López Sepúlveda y a María del Pidar Pertús Matos jefe de calidad educativa de la Secretaría de Educación de Barranquilla recibámonos con un fuerte aplauso por favor ya vienen los reconocimientos aquí están las niñas que muy amablemente nos están acompañando es que si no se pueden llevar ese galardón para la casa la foto es muy importante se la vamos a hacer llegar José venga muchas gracias un aplauso para ellos por favor bueno y nuestro último galardón de esta parte de la ceremonia es para la Secretaría de Educación con mejor servicio de atención al ciudadano es un gusto invitar al escenario la doctora Dora Ojeda jefe de la unidad de atención al ciudadano y al doctor Gustavo Fierro quien es el jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional quienes van a hacer la entrega de estos reconocimientos a las secretarías de Caquetá recibe el galardón la secretaria Aminta Sedeño Ospina y de Boyacá la secretaria Marlene Rativa Belandia Hay que decir José que también es reconocida la secretaria de Bichada que en esta la noche de los mejores no pudo estar pero también le haremos llegar este merecido reconocimiento por el trabajo que adelantan para ofrecer un servicio de calidad en la atención al ciudadano un fuerte aplauso para todos los ganadores estos son querido José los galardonados en la categoría de gestión educativa los hemos visto subir obtener su reconocimiento recibir el aplauso el cariño de todas las personas que de manera tan generosa tan amable muchísimas gracias nos acompañan en este auditorio así que antes de finalizar vamos a darnos todos un fuerte aplauso por estar aquí compartiendo esta gala de la noche de los mejores reconociendo a los mejores del sector en Colombia pues como usted lo dice así hemos llegado al final de esta primera parte esta gala en donde se exalta y se reconoce el esfuerzo la dedicación el trabajo en equipo en materia educativa para brindar mejores oportunidades para nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes en todo el territorio de nuestro país acto seguido los invitamos a un breve receso y ojo los esperamos en este recinto a las 6 y 30 de la tarde para continuar con esta ceremonia de la noche de los mejores muchas gracias y ya nos vemos a las 6 y 30 de la tarde a las 6 y 30 de la tarde Gracias por ver el video.